Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar el video de duelo de escuadras clasificatoria Vamos a ver si emparejamos con buenos... con buena gente de rango, de buen rango A ver hay que esperar para el emparejamiento y esperemos que salga un buen juego en este duelo de escuadras en Free Fire Bueno nos emparejó con dos heroicos, eso está bien Y un diamante, así que probablemente... uy, a ver, vamos a poner a Clue Vamos a silenciar antes que empiecen a hablar tonterías Y un... ah, dos gran maestros y dos ser, va a estar... algo complicado la verdad Pero bueno, en nuestro equipo hay gente con nivel así que... Dirígete ahí Sígueme Así que ellos no se van a dejar Entendido A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Genial A ver... Tec! ¡Buena! Bien ahí Me llevo una kill, perfecto No me acuerdo la verdad cual era para... A ver Lo he entendido Lo tumbaron Bien ahí No El fue muy rápido Eso es lo malo de todas maneras Directo a la cabeza No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver No estaba ahí acá Parece que tienen raro, son archiveros Vamos Reportar al gran maestro Vamos Vamos Sigueme Entendido No 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 ¿Qué? ¿Qué? Tiene algo en la... es hacker Apenas te ve y está muerto Ya no ganó Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento